Monitoreo participativo del río Maylanco Con el fin de concientizar a la población, se desarrolló el monitoreo participativo del río Maylanco con actores de la sociedad civil, para ver la calidad del agua en el curso de la zona alta del río hasta su zona baja, a través de la metodología de los cinco sentidos Nos encontramos detrás de las instalaciones de la piscina olímpica de Zacaba Nosotros aquí estamos realizando un monitoreo participativo con los cinco sentidos Esta es una metodología que nosotros utilizamos para la sensibilización Entonces hemos venido a este primer punto porque se encuentra con unas buenas condiciones y buena calidad del agua para que luego los participantes puedan compararlo con los otros puntos en los que el río ya está contaminado Los participantes evaluaron en diferentes puntos de inspección la calidad del agua tomando en cuenta diferentes factores como ser claridad, cantidad de caudal, cantidad de basura en su entorno, olor que emana, entre otros factores medioambientales Nos encontramos en el punto 2 que se llama Puente Esmeralda En este Puente Esmeralda podemos observar la calidad del agua del río Maylanco en un estado de contaminación por aguas residuales domésticas principalmente De manera técnica hacemos nosotros un monitoreo mensual en este punto también y podemos observar que el oxígeno disuelto es bajo A veces sacamos un, bueno tendríamos un promedio de 0,1, 0,2 miligramos de oxígeno disuelto en el agua Pero principalmente lo que hemos logrado ver en esta zona es que está contaminado por aguas residuales domésticas Algunas veces hemos logrado ver el río de color rojo Que conversando con algunos pobladores nos dijeron que hay mataderos clandestinos Entonces eso indica que el agua tenga menor cantidad de oxígeno disuelto en el agua Por ende es imposible que exista algún tipo de ser vivo viviendo Es decir peces, algún tipo de zapitos Es un poco difícil que vivan en el agua Es un área bastante intervenida por la humanidad Hay un montón de basura, un montón de, hemos encontrado incluso animales muertos Que lo que ocasiona es la alta contaminación del río Durante el recorrido los cambios en la calidad del agua son notoriamente visibles El olor es nauseabundo debido a la descarga de aguas residuales Provenientes de las urbanizaciones aledañas al cauce del río Aumentando considerablemente los niveles de contaminación Una de las innovaciones positivas encontradas la pone en práctica la cooperativa San Pedro Magisterio Que implementa una planta de tratamiento de sus aguas residuales Mitigando en gran proporción la contaminación al río Maylanco Nuestra planta consta de los siguientes elementos Tenemos una cama de rejas en la cual se detienen los sólidos Posteriormente tenemos un desarenador donde se detenemos todas las partículas Especialmente de arena en época de lluvias Posteriormente pasa hacia un reactor De ese reactor, mejor, hacia un desarenador Donde medimos los caudales Canal parcial entramos directamente al reactor Ahí es donde se produce la descomposición bacterial Y a la vez, que se llama, se produce gas Que es posteriormente recogido en unas campanas Y que posteriormente, entre estas mangueras Es recolectado mediante una tubería Y se lo dirige hacia un quemador Donde se quema el mal olor En ese quemador que tenemos acá El agua pasa a lo largo de esa humedad Para posteriormente ya salir el agua Hacia el río Rocha Con una eficiencia del 80% de tratamiento El debate y la participación de los actores sociales Es esencial para el análisis Visibilización y generación de propuestas de solución Ante la problemática ambiental del río Maylanco Nuestro río Maylanco está completamente contaminado Entonces, evidentemente, ¿por qué está contaminado? La población misma es contamina La población misma conecta sus acantarillados Sus aguas hervidas hacia el río Maylanco En el punto 2, el recogido desde que llegas al puente Se siente el mal olor, todo esto Procedente de las descargas directas que tiene el río Ya encaminar para buscar soluciones Que es una preocupación de toda la sociedad Mejorar la situación actual en tema ambiental del río Maylanco Para eso seguramente va a haber conclusiones Propuestas de cómo poder mitigar Tal vez por OTVs o organizaciones tratar de mejorar las descargas que se tienen Para nosotros esto es muy doloroso Porque nos damos cuenta que nosotros mismos no estamos haciendo daño Y lo peor es que no nos ponemos de acuerdo Esta actividad totalmente a impacto En Japón también esta actividad estamos haciendo Para mejorar la contaminación Juntos con todos los actores Como municipios, ONG, cooperación internacional, población y todo Queremos que Senda para continuar con su iniciativa Continuar esta actividad para mejorar la ciudad de Cochabamba Muchas gracias Gracias